Bienvenidos a la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara, Andrés Eloy Blanco. ¡Ustedes! La Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara, Andrés Eloy Blanco, nace en el marco de la misión Alma Mater, que unida a la misión Sucre, han transformado la estructura y el concepto de la educación universitaria en Venezuela. Somos expresión del carácter humanista de la educación. Formamos en valores bolivarianos para superar la exclusión y asumimos la territorialidad como modelo para ser cada día más soberano. Heredera de más de 42 años de experiencia, en la UCTAEF, el estudiante cursa programas nacionales de formación pertinentes a las potencialidades de la región. Al ingresar, comenzamos un proceso de transformación personal que supera los formativos para alcanzar el nuevo esquema cultural venezolano, basado en un ser humano social, ambiental y económicamente responsable. La Universidad ofrece estudios para alcanzar títulos de nivel técnico, licenciaturas e ingenierías, o proseguir estudios de especializaciones y posgrado. La labor formadora de la UCTAEF va más allá del aula, asumiendo la territorialidad con los nueve municipios de la herencia. A través de las aldeas de la Misión Sucre, del trabajo productivo con comunidades y las empresas de producción social, bajo nuevos modelos de aprendizaje impulsados por la revolución del conocimiento. Aquí el estudiante aprende aplicando el conocimiento a las necesidades de su entorno, bajo un ambiente técnico-científico de alto nivel. La UCTAEF acompaña en todo momento a sus estudiantes, brindándole instalaciones de calidad y servicios estudiantiles de respaldo, sanitario, recreativo, económico y psicosocial, que facilitan la culminación de sus estudios. El egresado adquiere valores de cooperación y compromiso social que distingue su acción al profesional. Todo esto es nuestro compromiso. Por ello, este equipo dedica cada hora a cumplir claramente con su tarea, con constancia y tenacidad, excelencia y responsabilidad. UCTAE. Cinco años formando la patria productiva. La UCTAE. Cinco años formando la patria productiva. Gracias.